Un indicador para mí de ver cómo no renunciamos a este estilo, digamos, todavía está mental, es cómo convivimos en nuestras casas. ¿Por qué necesitamos que una persona que haga labores de servicio doméstico viva en nuestra casa? Porque que viva adentro implica una convivencia familiar. Ahora, ¿cómo se establece esa convivencia familiar? ¿Se establece en términos de igualdad? La señora simplemente se dedicaba a gritarme, ¿no? Ah, me decía que yo era inútil, que venía de provincias, que sí, que no más servía para eso, para atender, que no servía para otras cosas. Me decía, eres una bruta, ¿no? Pero gritaba, pues, ¿no? Entonces yo le dije que iba a renunciar. Incluso me dijo que si es que yo me iba de su casa, me iba a denunciar por ladrona, por robarle cosas, y tanto así, ¿no? Si tú te das cuenta y sales en los parques o en las tiendas comerciales, tú nunca encuentras una empleada del hogar que esté al lado de su patrona de una manera cómoda. Todos andan con la cabeza agachada y la mirada hacia abajo. Muy pocas son las personas que anden erguidas, firme de lo que son. Y eso es a raíz de la actitud que tiene el empleador a tu lado. Porque si el empleador te da confianza de ser quien eres, tú andas con él de igual a igual. No, claro, siempre manteniendo el respeto que ellos son los jefes que como en todo trabajo hay, ¿no? Porque el jefe es jefe y el subalterno es subalterno. Pero si aparte de ser tú, que tienes un cargo menos, la otra persona te hace sentir inferior, eso es una cosa muy distinta. Una cosa es trabajar para alguien y otra cosa que si alguien te haga sentir inferior.